Miren, te vamos a hablar acerca del plan que tienen J Balvin, el Alfa y algunos artistas argentinos, también españoles y colombianos en general, mi gente. Es un plan que era de esperar de que se unificaran artistas que no son puertorriqueños a favor de su movimiento. El movimiento latino, mi gente, de música urbana es un movimiento que ha sido por mucho tiempo dominado por los puertorriqueños. En Puerto Rico, a la música urbana se le dice la música urbana. O sea, la música urbana para el puertorriqueño es la música de ellos, o sea, el reggaetón y todo lo que suene a todo eso es reggaetón. Hay gente que no sabe diferenciar el trap, el rap y tampoco el dembow. O sea, creen que todo lo que suena así es reggaetón. Todo lo que suena así y que se escucha en el idioma español, en el idioma latino o castellano, todos ellos creen que eso es reggaetón. Pero lamentablemente, a partir del año 2012, 2013, en adelante, cuando Nicky Yankee, aunque es un artista puertorriqueño que también es de familia dominicana, su éxito internacional grande, grande, grande lo tuvo después del comeback que le hizo. O sea, el regreso que le hizo fue en Colombia. De ahí nacen artistas como J Balvin, como Maluma, como Karol G, como muchísimos otros más, pero estoy mencionando los que son más conocidos, ¿verdad? Que se hicieron artistas internacionales en Panamá y un tipo llamado Sesh. Todos esos artistas en algún momento necesitaron de Puerto Rico, que es la cuna del movimiento urbano latino mundial. O sea, es la cuna de los grandes artistas latinos como Bad Bunny, Daddy Yankee, Don Omar y Ozuna, ¿verdad? Que son de los más grandes artistas latinos urbanos. ¿Pero qué ha pasado? Que han nacido otros artistas del dembow, como lo es el Alfa, que también ha tenido una proyección internacional importante. Y también artistas de la música urbana argentina, mi gente, Vicerap, que es un productor. Y también DJ, DJ, o sea, que hace música y también pone música para que entiendan qué rayo es ser un DJ, productor y ser un DJ, productor también, porque él también produce sus mezclas. Entonces, hay otros artistas como Nicky Nicole, que es argentina, como Cazu, que también es argentina. Otros artistas más que por ahí ustedes pueden mencionar a... ¿Cómo que se llama este hombre? Trueno, el que va a grabar con el Alfa, el dembow. Aparato, los aparatos. Y hemos visto publicaciones del Alfa, que es dominicano, como esta. Como que le gusta mucho la vibra. ¿Qué se está sintiendo? Mi gente, Balvin sabe que lo que le hicieron en Puerto Rico, de haberle dañado su carrera completamente. J Balvin en Puerto Rico le dañaron su carrera entre Residente, una disquera y un grupo de medios de música urbana de Puerto Rico empezaron a dañarle la carrera a Balvin, porque Balvin simplemente se identificó como el artista latino número uno. Balvin es el artista latino número uno, solamente Bad Bunny se le acerca. Pero cuando tú hablas de música urbana latina en Estados Unidos, te mencionan a J Balvin. ¿Por qué te mencionan a J Balvin? Y no quizás a Bad Bunny, aunque Bad Bunny para muchos es el número uno. Porque Balvin tiene algo. Que Balvin se está moviendo en el mundo latino, en el mundo anglo desde hace mucho tiempo. Es una canción de Balvin que se llama ¿Dónde está mi gente? ¿Ustedes recuerdan esa canción? Ay, 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 ay. ¿Recuerdan esa canción? Esa canción a Balvin realmente lo colocó a nivel global, mi gente. Balvin, si no me equivoco, después de Daddy Yankee, fue el segundo artista latino en ese número uno en Spotify. Y Balvin todavía, independientemente de todo, con todo y que Bad Bunny ha hecho un gran trabajo colocándose con su último álbum, Un Verano Sin Ti, Balvin se sigue manteniendo con unos números gigantes a nivel de Spotify, mi gente. Balvin cuenta, bueno, Bad Bunny cuenta, para el que le gustan mucho las estadísticas, con 62.9 millones de oyentes mensuales. Mientras que Balvin, que no ha tenido Dick el mejor año, por lo que le estoy diciendo. J Balvin, mi gente, ha sido un artista que ha sido prácticamente vetado. Balvin tiene 54 millones y no ha lanzado álbum y ha sido vetado por la industria. Por lo menos por la industria puertorriqueña. Nadie quiere saber de Balvin en Puerto Rico. Y Balvin ha tratado de hacer, mi gente, lo que se llama un movimiento paralelo. Se está confiando en Ryan Castro, que es un gran prospecto de la música urbana en general, porque el tipo hace de todo tipo de música urbana, de mambo y toda esa vaina. Y el señor Alfa, el jefe. Nosotros, como dominicanos, estamos apostando a que esto permita de que otros artistas también sigan sobresaliendo en esto de la música urbana. Esperemos que un Chimbala se beneficie de esto. Nos encantaría mucho que Balvin apoyara a Chimbala, que se lo merece, mi gente. No, no, no porque Chimbala es Chimbala, sino porque él ha hecho el gran trabajo. Y eso creo que a Chimbala lo posicionaría, mi gente, de manera increíble. El movimiento puertorriqueño, independientemente de que Puerto Rico sigue dominando a nivel de streaming, el reggaetón. Aunque el reggaetón ya ha desaparecido prácticamente, mi gente, porque solamente hay dos artistas para mí que mantienen el reggaetón vivo, que son Bad Bunny, ¿verdad? O sea, de los de Puerto Rico. Y Chencho Corleone, mi gente, Chencho Corleone es el artista que mantiene los códigos de la vieja escuela del reggaetón. Dígase, él te canta con el mismo flow que te cantaba Tego Calderón, que te cantaba Don Omar, que te cantaba Héctor el Father, que te cantaba un Daddy Yankee en sus inicios, un Moniquillán en sus inicios. Es un tipo que todavía mantiene eso. En Puerto Rico le dicen reggaetón de la mata. Entonces el tipo puede combinar ese reggaetón de la mata con el reggaetón de hoy en día, con sonido moderno. O sea, el tipo tiene esa capacidad y por eso, por eso se mantiene. Pero si no fueran por esos dos que he mencionado de Puerto Rico, el reggaetón en Puerto Rico prácticamente, dígame, ¿quién? Y se lo habla una persona que no vive en Puerto Rico, porque puede ser que en la calle Santurce, esquina Chirilo, Ponce, por ahí te pega un reggaetón de un tigre que ustedes conocen en su barrio. Pero yo le estoy hablando de manera internacional, no estamos hablando de manera local. De manera local tiene que haber 10 reggaetoneros pegados en Puerto Rico, probablemente como en República Dominicana, que hay unos cuantos demboceros y raperos que suenan, pero nadie lo conoce internacionalmente. Nadie lo conoce internacionalmente. Entonces, ¿a qué voy? ¿De que el alfa dice que siente una buena vibra? Siente la vibra de que algo positivo se está creando. Siente la vibra de que por primera vez se puede confiar en que tu carrera va a subir mucho y no te la van a destruir. Míjate, al alfa se lo intentaron hacer, alba albin se lo hicieron. Y estábamos hablando de que hay dos artistas, tres artistas que no son puertorriqueños que lo pueden hacer. Se lo pueden hacer. Primero Rosalía. Rosalía ya intentaron ya. Rosalía intentaron sacarla del medio. Karol G, próximamente. Biz Rap, que no ha necesitado mucho de Puerto Rico para eso. Pero con esa ayuda que le dio, que fue una ayuda mutua entre dos, que le dio Visa Rap, que le dio Residente a Visa Rap, probablemente Visa Rap también sea puesto en este mismo espacio. ¿Por qué? Porque Visa Rap, mi gente, es argentino y tiene una canción con un artista español que se llama Quevedo, que ahora mismo se ha convertido en la canción número uno, mi gente, a nivel global. Eso, eso es realmente doloroso, mi gente, doloroso. El señor Quevedo, que es español, que es uno de los más duros de España, mi gente. Es un tipo que es trapero, rapero, pero sobre todo el tipo de trapero, mi gente, cantante de reggaetón también. Es un jovencillo, tiene apenas 20 años de edad y está demostrando de que la vaina va bien, mi gente. O sea, que las cosas van. Así que Visa Rap, ponte de acuerdo con qué tú vas a hacer, pero no te enlíes mucho con esa sociedad. O sea, esa sociedad de compositores, de productores puertorriqueños, no son todos, mi gente. Hay mucha gente buena, hay un Osuna, muchísima gente buena, hay un Alex Gárgola. Hay unas personas que son durísimas, que apoyan a Alex, el señor, ¿cómo que se llama? Yobel y Randy, hay muchísimos artistas y muchísimos grupos que apoyan lo que es de afuera, Pinas Records, apoya lo que es de afuera. Pero hay un grupito que no quiere eso, que no le gusta ver eso. Y ustedes saben quiénes son esa gente, ¿verdad? Si ustedes quieren que yo le diga quiénes son, pues tendríamos que hacer otro video porque realmente es difícil, mi gente. Es difícil en un solo video decirle quiénes son. Pero hay personas que no quieren que el reggaetón, ¿verdad? Sea reconocido por que no haya personas del mismo Puerto Rico que sean los que dominen. O sea, el reggaetón que lo domine un argentino, el reggaetón que lo domine un español, un dominicano. Eso no lo van a permitir nunca. Y por eso ustedes se dieron cuenta que Don Miguelo en su tiempo nada más pudo grabar con Arcángel. Con Arcángel. Pero Don Miguelo no grabó con más nadie en ese boom cuando Don Miguelo salió. Por esa misma razón. Pero nada, mi gente. Vamos a suscribirnos al canal. Vamos a dar me gusta. A compartir ideas. A dejar bonitos comentarios en la caja de descripción. A decir cuál es tu opinión. ¿Tú crees que se pueda crear un movimiento urbano latino paralelo? Donde ninguno de esos artistas necesiten de puertorriqueños. ¿Creen que pueda ser posible esto? ¿Por qué Vicerrap no graba con Bad Bunny? ¿Por qué Bad Bunny? ¿No graba con un artista argentino? ¿Qué es lo que pasa? Así que nos vemos más adelante. Porque esto sigue para mucho más. Así que ya saben. Suscríbanse y nos vemos en la próxima.